Tierra querida ¿Dónde mis amores? Matanza ¿Dónde más lindas se dan las flores? Matanza En tu bohío quiero tenerte, un flor que no sea marchita Para besarte mucho chiquita y no tener que olvidarte Tierra querida de mis amores Matanza ¿Dónde más lindas se dan las flores? Matanza Tierra querida de mis amores Matanza ¿Dónde más lindas se dan las flores? Matanza Para matanza voy mamá Para bailar en cha 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 Para matanza voy mamá Para bailar en cha 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 Para matanza voy mamá Para bailar en cha 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 ¡Eh cha cha cha! ¡Eh cha cha cha!